Tengo reserva para dos en un restaurante que acaban de abrir. No, lo siento, no puedo. Tengo que ir al despacho. Julia, tenemos que hablar. Lourdes está a punto de volver y tenemos que pensar qué vamos a decirle. Bueno, ya les dijimos a los pequeños lo que está pasando. Mañana se lo decimos a Lourdes. ¿Y qué vas a decirles? ¿Que estamos atravesando un bache como les dijiste a Mateo y a Inma? Con otras palabras, no me gusta repetirme. Julia. ¿Qué quieres, Armando? Dilo. Que me gustaría que le dijéramos que después de atravesar este bache vamos a estar tan unidos como siempre. Eso no lo sabemos. Julián, ya sabes que estoy dispuesto a hacer lo que sea y esperar todo el tiempo que haga falta. Ay, por favor, Armando, este no es el momento. Estoy arrepentido de ese desliz. No significó nada. Perdóname, por favor. Yo... También tengo que pedirte perdón, Armando. Yo también te he traicionado. ¿Hay alguien más? No, no, no. No es eso. Hace tiempo que dejé de estar enamorada de ti. Y no he tenido el valor para decírtelo. Pero, por favor, Julián, no seas cría. Después de 25 años de matrimonio, nadie tiene mariposas en el estómago. Estamos casados, tenemos hijos, una vida en común. ¿Qué más quieres? Quiero tener la certeza de que quiero envejecer a tu lado y no la tengo. De verdad, Julián, no te entiendo. Lo piensas demasiado. Perdóname por no haberte lo dicho antes, pero Irene me hizo ver que tenía que decírtelo. ¿Irene? ¿Irene te ha dicho que hables conmigo? Sí, tienes razón. No debo crearte falsas expectativas. Lo siento, Armando. Lo siento, Armando. Gracias.